...que se han realizado en el Estado Miranda y que han asumido los habitantes de este sector, porque en oportunidad, bueno, veamos a las dirigencias, diputados del Consejo Legislativo hablando acerca de las fallas en el Estado Miranda y esto se le ha sumado, bueno, la vocería o el poder popular en pleno en las calles, bueno, garantizando, confirmando que en efecto tienen problemas de inseguridad, tienen problemas de recolección de desechos sólidos, tienen problemas en el área educativa, es decir, ¿cómo esta serie de protestas, bueno, se le han sumado a, bueno, toda la gestión que ustedes del Consejo Legislativo han realizado? Claro, muy buenos días, ¿no? Principalmente eso tiene que ver con la gobernación del Estado Miranda, ¿no? Este, por la ausencia casi absoluta del gobernador de Miranda, Enrique Capel de Radonjki, y la negligencia frente a los deberes y atribuciones que tiene. La última movilización que hubo, y eso fue en casi todos los municipios del Estado Miranda, frente a esta situación fue la semana pasada, el día lunes, y él tiene la atribución, eso estamos hablando de la seguridad, él tiene el deber, la obligación, y tiene como atribución, según el artículo número 70 de la Constitución del Estado, numeral 11, ejercer la suprema autoridad y supervisión de la Policía del Estado, asegurando su organización eficiente y su equipamiento para el mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, así como la coordinación de la rama de este servicio, atribuida por ley a los municipios del Estado. A él esto no le preocupa, él no le da significancia en lo que se refiere a su responsabilidad constitucional, política y moral. El todo se lo afloja es al gobierno nacional o a los gobiernos municipales, y nosotros como Consejo Legislativo estamos en el deber, en nuestra obligación, exigirle a él que cumpla con esto, porque es que ni siquiera hace un amago, él no demuestra absolutamente nada. Ese es un hombre solamente dedicado y obsesionado con la presidencia de la República, en la cual tiene una cantidad de años, y no solamente eso, en esta entrevista que tú me preguntabas qué era, que le hace Alonso Moleiro, bueno, de los problemas del Estado Miranda y qué hacer, porque no es simplemente hablar del problema, la inteligencia está en que frente a los problemas, qué vas a hacer tú, qué solución propones y qué haces, pues el señor no hace nada. Entonces aquí dice que se va a dedicar única y exclusivamente a la campaña nacional, nosotros acabamos de hacer por cierto una reforma parcial a la constitución del Estado por decisiones que había tomado el Tribunal Supremo de Justicia, inclusive entre esos lo que se refiere a la inmunidad parlamentaria, y entre ellos como las declaratorias de emergencia las tiene el Gobierno Nacional, nos basamos en la ley de los consejos legislativos, donde se establece, bueno, que las emergencias no las toma una gobernación, eso lo eliminamos, y lo ajustamos también a algo que estaba allí, en cuanto a la comisión delegada, que es que si el ciudadano gobernador va a salir fuera del Estado por un periodo de cinco días continuos, debe solicitar autorización del Consejo Legislativo, eso vale para todos los gobernadores. Ahora, pero él es como muy astuto. No, él dice que él no va a cumplir con eso. Claro, pero a eso iba, no es la primera vez, como decía, a ver, que tocamos este tema, de hecho muchas veces me ha tocado ir al Consejo Legislativo a ver el accionar de usted, y Capriles juega, sabes, al límite de los periodos, cuando tiene que solicitar un permiso, lo solicita justo sobre las rayas, cuando se le pide algún documento, llega casi que al final de la tarde, me pregunto yo, ¿la gente está cansada de esto, diputada? La gente de Miranda, yo creo que hasta la gente de oposición está cansada, el desgobierno que hay. Ustedes tienen una responsabilidad importante, la gente se pregunta, bueno, además de la denuncia, ¿qué se puede hacer desde el Consejo Legislativo para que este señor sea serio y se organice? Bueno, tú tienes muchísima razón, además, inclusive en el día de hoy, ya se iba a cumplir el primer trimestre del año sin que él convocara al CEPLACOPO, ¿no? Entonces lo convocó para hoy, último día, y no solamente eso, sino que el informe de gestión, él está obligado legal y constitucionalmente a presentarlo ante el CEPLACOPO, entonces lo piensa presentar en el día de hoy, y además una agenda que no tiene que ver nada con el interés, ni las demandas, ni las expectativas del pueblo de Miranda, ni tiene que ver nada, no tiene nada que ver además con una evaluación de la gestión, ¿no?, de las obras que hay, de los problemas fundamentales como el tema de la seguridad. Ahora, él alega que el gobierno nacional le ha quitado competencias. No, es que además, ese es uno de los temas, ¿no?, la gente reacciona planteando, queremos que intervengan la policía de Miranda, pero entonces también le vamos a quitar, o sea, atribuciones que él tiene, que es su deber, no exigirle que cumpla, que haga lo que tiene que hacer, no que ande cambieando, ¿no?, por el país, ¿no?, o en el exterior, conspirando, porque todavía nosotros le preguntamos, ¿qué fue hacer a España el año pasado?, ¿qué fue hacer a España?, y todavía nosotros tenemos la respuesta de él, ¿no?, que estuvo más de cinco días fuera, y, no, no, estuvo aproximadamente a los cinco días, ¿no? Vino justo a tiempo. Vino justo a tiempo, pero fíjate tú, esas no son decisiones nuestras, ya son decisiones de otros poderes, no del Parlamento. Vamos a hacer una pausa, justamente vamos a profundizar en este tema, porque la gente me pregunta en redes sociales, por ejemplo, si esta figura que ha llevado, creo yo, con mucho honor y dignidad, alias Agua, defensor de Miranda, no es también muy cómodo para Enrique Capriles, porque, bueno, yo no hago el trabajo, pero el Gobierno Nacional le responde a la gente que votó por mí. Se la voy a dejar en el aire, pausa, ya venimos con más este desayuno, hoy hablando con Aurora Morales, bueno, representante del Consejo Legislativo del Estado de Miranda, hoy cuando se espera que Enrique Capriles haga entrega de algún informe, de alguna gestión, de alguna cosa que se le ocurra, no sé. Pausa, ya venimos. Cuando la derecha ataca, comienza la guerra.